Hola a todos, hoy vamos a trabajar un conejo, una figura en porcelanicrón y la lista de materiales van en pantalla. Gracias por ver el video. Cogemos masa del color que ustedes quieran, generalmente es masa blanca y vamos a hacer generalmente todas las figuras que se hacen en porcelanicrón, van primero una parte que se deja secar y luego otra. Esta parte es la parte de la cabecita del conejo. Esta la podemos trabajar una bolita y la vamos alargando hacia la parte de arriba. Vamos a trabajar ahora las orejas. Son como les explicaba en misiones anteriores, son nardos, nosotros les llamamos así, porque con esta forma podemos trabajar, se nos facilita más el trabajo, digámoslo así. Vamos a tomar masa de otro color, en este caso yo tomé la rosada. Más o menos dividimos en dos partes iguales, tomamos un nardo y le hacemos un poco de presión para darle forma a la orejita. En este caso, cada orejita lleva color rosada. Ustedes pueden usar masa verde, masa curúa. Hacemos lo mismo, hacemos lo mismo, aplanamos, hacemos el nardito y aplanamos. Para esto es muy importante dejar secar las orejas primero. Es muy importante. Le damos la forma que queremos. Le damos la orejita a cada orejita, pero la que vamos a hacer primero son las orejas justamente. Esas tienen que quedar perfectamente secas para que tomen la forma que tiene este conejito. Igual ustedes pueden darle la forma que deseen. Vamos a hacer ahora las piernitas de nuestro conejito. Las paticas delanteras son dos nardos. Y con un estilete le vamos a dar la forma a las garritas. Recordamos que nuestras redes sociales aparecen en pantalla de la fundación. Aquí tenemos las dos paticas. Son un poquito más complicaditas, pero vamos a hacerlas igual despacio para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un nardo, pero se estira mucho más en un extremo para que quede bien redondito al otro extremo. A cada uno también se le va a hacer su forma en la parte de las garritas. Recordemos que esta masa hay que trabajarla rápido porque al contacto con el aire se nos puede empezar a secar la masa y es un poco más difícil de trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es unos corazoncitos que son manuales con el mismo nardito. De pronto ese término está cansón, pero es lo más necesario para hacer nuestras figuras. Le hacemos la forma en el centro, aplanamos cada nardito y en el centro le hacemos un hundimiento con el estilete y con pegante. Aseguramos nuestros corazoncitos. Entonces, aquí pues está un poco fresco todo, pero entonces vamos a intentarlo armar. La naricita del conejito también es un corazoncito. Hacemos el nardito, lo aplanamos y le damos la forma. Para hacerle la colita es simplemente una bolita que ustedes le pueden dar la textura que quieran. Y con pegante, aseguramos. De pronto las orejitas ahorita no las podemos crocar, pero... Porque como les había dicho anteriormente, hay que dejar secar. Más o menos es así. Y el moñito que aparece en el conejito, lo vamos a hacer para que ustedes lo tengan en cuenta. Recordamos, nuestras redes sociales aparecen en pantalla de nuestra fundación. Este es un moñito que se puede trabajar manual también. Y se colocan en esta parte ya una vez secas las... Las orejitas. Ya para hacerle la decoración a nuestro moñito, ya es como ustedes lo quieran hacer. Con los acrílicos que ya hemos trabajado. Y los ojitos. Nos pueden trabajar en masa negra o masa café. Y son dos bolitas muy pequeñas. Hay que tener en cuenta que para trabajar el porcelanicrón hay que trabajar primero una parte, dejar secar, y luego montar otras partes. Y luego montar otras partes. Esto es todo por esta emisión. Y recordamos nuestras redes sociales en pantalla. Y hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!